Hola amigos, les traigo a esta señora en el cual vamos a hablar en el video de hoy que es la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, su nombre es Albaluz Ramos algunos de ustedes ya la conocen porque esta señora es primera plana en casi todos los medios opositores y esto se debe a las filtraciones que se han venido dando en el Poder Judicial y la filtración que les traigo hoy es que según alguna fuente ella ha puesto hasta tres veces su renuncia ante Ortega Murillo, ante el par de dictadores y estos no se la han recibido porque es su círculo de poder, su círculo de hierro es una de las personas con más cercanía a Ortega y a Rosario y ellos confían plenamente en ella entonces son tres veces que ha puesto su renuncia, ellos no la han querido recibir, le han dicho que se quede pero debido al último golpe que sufrió con Roberto Larios, este señor que va a la par que ya les traigo un video pues ella ha decidido pues dar un paso al costado y pues ahora Rosario y Daniel según dicen fuentes se están planteando quién puede ser su sucesora porque ya le han perdido la confianza, aparte de que ella tiene 73 años y muchas enfermedades entonces ella no quiere estar en el puesto y según alguna fuente la sucesora ella que tiene a todos los pepeletas tiene todas las posibilidades, pues ella, Juana Méndez, la rockstar que les decía la otra vez que también igual muchos de ustedes las conocerán, también ya les hice un video, les recomiendo que lo vean y pues esta es la que tiene mayor posibilidad, la que tiene mayor probabilidad de ocupar su cargo entonces Juana Méndez sería la próxima presidenta de la Corte Suprema de Justicia y esto es básicamente por una sola cosa y es que se lleva bien con los dos, se lleva bien con Rosario y se lleva bien con Daniel, entonces ese es el mayor requisito que se pide cuando uno va a optar a un cargo en la administración sandinista, en el estado sandinista y es llevarse bien con el par de dictadores porque si no, pues no pueden optar a ningún cargo también les debo decir de que hay un competidor que tiene Juana Méndez y es este señor que es actualmente el vicepresidente de la Corte que se llama Marvin Aguilar pero este señor que también ustedes ya lo han visto en algunos medios porque es primera plana también, tiene un gran inconveniente y es que él no se lleva bien con la Chayo, no se lleva bien con Rosario Murillo con la vicedictadora, con la vicepresidenta y es por un motivo y es que este señor es alguien de confianza muy cercano a Lenin Cerna igual ya les hice un video de Lenin Cerna y les explico quién es y básicamente se lo resumen una cosa Rosario está apartando todo el sandinismo que es de los históricos que es de los combatientes históricos del sandinismo antiguo y pues ella quiere acapararlo todo y esta es la lucha de poder que hay el chayismo, el murillismo quiere acaparar todo lo que es el sandinismo y por eso poner su gente de confianza en el poder muchas gracias, suscríbanse, denle like, comenten y hasta la próxima espero que les haya gustado el video